¡Señor Presidente, pídale la renuncia si no puede con el trabajo! La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República informó que el mandatario Juan Carlos Varela estaría a las 12 del mediodía en el sector de Santa Marta, San Miguelito, para inaugurar un puente vehicular que une esa comunidad con el sector de El Colmenar, Panamá Norte. Residentes de esa área realizaron protestas para exigir veredas, mejores vías y otras obras. Desde las 7 de la mañana estaban a la espera del presidente y del ministro del MOP, Ramón Arosemena. Ministro de Obras renuncie del MOP, ¿por qué no ha venido a terminarse la calle de acá de Panamá Norte? Le dieron una cotización de 25 millones y no hemos visto nada. Si usted ve aquí al final, vinieron a tirar un asfalto mal tirado, para que el presidente hoy vieran que ellos están haciendo su trabajo y no están cumpliendo ni haciendo su trabajo como es. La ley de descentralización fue sancionada por el presidente Varela en octubre de 2015, con el objetivo de que las autoridades locales contaran con fondos para hacer obras en la comunidad. La puneta, ¿dónde está? ¡Megina! 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 Yo misma personalmente con otra vecina nos pusimos, recogimos más de 200 firmas, recogimos, se hizo la petición, se mandó y no nos han dado respuesta. Entonces estamos por eso es que estamos hablando, queremos la señalización y los resaltos de la calle. Los moradores de El Colmenar aducen que el 70% de las personas y vehículos que utilizarán el puente, residen en ese sector y no en San Miguelito. Como las calles terminadas de acá de El Colmenar, Panamá Norte, esto es Panamá Norte, no San Miguelito. Tuvo que haber un accidente, gracias a Dios, Dios guardó a esa señora, amén, con su hija. La señora cayó, pero la señora no es del lado de allá, sino del lado de acá. La obra tuvo un costo de más de un millón de dólares. Según los manifestantes, el proyecto se construyó tras la caída de una madre y su hija en el anterior puente, en septiembre de 2016. Ambas sobrevivieron de milagro. El equipo de Next Noticias conversó con estas sobrevivientes. En su momento confiamos que eran unas palabras honorables, ya que el propio presidente fue el que conversó con nuestra familia acerca de lo que había pasado. Ya que lo que pasó aquí fue por negligencia por parte del MOP. La afectada Angélica Barrios, quien reside en la comunidad de El Colmenar, Panamá Norte, señaló que el presidente Juan Carlos Varela no cumplió ninguna de sus promesas. Van todo eso y no me gusta que ellas sigan sufriendo, porque ni siquiera la ayuda psicológica se les ha dado a mis hijas. Yo las iba a dejar a la escuela y en el momento que yo caí, ellas me vieron. Yo caí con la bebé. Se tenía programado que el mandatario del país llegara a Santa Marta, San Miguelito, a las 12. Treinta minutos después se informó que no llegaría al lugar. Posteriormente, algunos de los protestantes recibieron almuerzo gratuito. Con cámara de Tuistapia, Linda Brand, Next Noticias.